El nombre del hombre araña es Peter Parker. Los vengadores fruncieron el ceño y Peter gimió. Genial, estamos comenzando desde donde lo dejamos, dijo. Jameson es un idiota, dijo Natasha. Nada de lo que dice tiene algo de verdad. No sé lo que ha estado diciendo desde que estuve huyendo durante los últimos dos años, pero tampoco dijo nada útil antes. Todavía no puedo creer que haya dicho que Misterio era el superhéroe más grande de todos los tiempos cuando Nat y Tony existen, se quejó Steve. Él no ha dicho nada útil durante esos dos años, soltó Tony. Él acaba de cambiar su enfoque a Spider-Man ahora. Tal vez si todos supieran que nada de lo que dijo Jameson es verdad, la gente no le creería, dijo Scott. No importa, dijo Esteban. La gente aún conectará a Peter con Spider-Man. Pero los cargos sobre los drones probablemente se puedan retirar porque no hay base para eso. Pedro no se merecía esto. Era un buen chico y Stephen deseaba poder hacer algo para ayudarlo. Peter apretó la mandíbula. Las personas que sabían que su identidad era su peor pesadilla cobran vida. Mike, Ned y MJ estarían en peligro. Al menos sabía que Tony podía cuidar de sí mismo. No tenía que preocuparse por uno de sus seres queridos si se revelaba su identidad esta vez, aunque esperaba que no fuera así y haría todo lo posible para garantizar que su identidad estuviera a salvo esta vez. Abby también estaría a salvo. Se quedó sin aliento. ¿Qué pasa con Morgan? Era solo una niña. La parte racional de su mente sabía que Tony y Pepper podían mantenerla a salvo, pero era un bebé. Ella era vulnerable. Sin embargo, había aprendido la lección. Nadie excepto sus seres queridos, los Vengadores y los Guardianes conocerían su identidad. Y no es como si su identidad importara en el espacio de todos modos. Los transeúntes alrededor miraron a Peter y luego a MJ y la rodearon. Peter palideció mientras el resto de los Vengadores fruncian en ceño. Dales un poco de espacio. Espetó Wanda. Peter y MJ necesitan salir de allí ahora mismo, dijo Tony con firmeza. Necesitan ir a casa y encontrar a Maggie y Abby. A Peter se le cayó el estómago. Mayo y feliz. Oh, Dios, van a estar tan preocupados. Un hombre le preguntó si era la novia de Spider-Man. Los ojos de Pedro se agrandaron. Todos van a saber sobre MJ. Todos los demás hicieron una mueca. Sí, eso será un problema, dijo Bucky. Los ojos de Pedro se agrandaron. Saltó y le pidió que no la tocara mientras los transeúntes los rodeaban con sus teléfonos. Los ojos de Peter brillaron al ver extraños acercándose a MJ. Tony apretó los puños. Deseaba haber estado allí para ayudar a Peter a lidiar con este lío. Sería mucho más fácil si pudiera, pero no, 2014 Thanos tenía que aparecer en 2023 y arruinarlo todo. Dios, esto es un desastre, dijo Sam. Él, junto con Bucky, le hicieron pasar un mal rato a Peter, pero todos sabían que era una broma y solo una broma amistosa hacia su vengador más joven. Se preocupaba por Peter al igual que todos los demás vengadores y deseaba poder hacer algo para ayudarlo. Seguramente, el apoyo del Capitán América ayudaría. MJ estaba muy incómodo en este punto. La boca de Peter se enderezó en una línea delgada. MJ no merecía verse envuelto en este lío. ¿Tú asesinaste a Misterio? ¿Lo ayudaste a asesinar a Misterio? Preguntó una mujer. Misterio ni siquiera es tan bueno de todos modos, dijo Scott. Aunque no supiéramos que era un fraude, no hizo nada bueno. Todos pensaron que Misterio los salvó de los elementales, señaló Bruce. Seamos realistas, el mundo está tan loco en este momento. La aparición de los elementales es solo otro martes, dijo Rodei. Clint suspiró. Es triste lo cierto que es eso. Trató de quitarle la máscara a Peter, pero MJ y Peter le apartaron la mano. Tony y Stephen fruncieron el ceño. No le quites la máscara. Steve grunó. Ya no es que la máscara sea útil, dijo Peter con amargura. Todo el mundo sabe quién soy y cree que he asesinado a Beck. Él me golpeó. Spider-Man me golpeó. Ella gritó. Él no hizo eso, idiota. Gritó Tony. Esa señora es exasperante, escupió Clint. ¿Así será de ahora en adelante? Peter preguntó en voz baja. Tony no sabía qué podía decir o hacer para que Peter se sintiera mejor. Ambos sabían que esta era una mala situación, y no tenía sentido endulzarla. Peter se alejó con MJ. Cuando se alejaron, un hombre saltó, tratando de agarrarlos, pero falló. Oh, por favor, como si alguna vez lograra atrapar a Peter, dijo Scott. Peter agarró a MJ y recorrió frenéticamente las calles de la ciudad de Nueva York. Pobre MJ, dijo Wanda. Ella odiaba columpiarse. Bueno, ella no tiene otra opción en este momento, dijo Natasha. Peter y MJ necesitan salir de allí ahora mismo e ir a un lugar seguro. Pasaron frente a una pantalla gigante con la cara de Peter. Peter miró horrorizado. Su cara estaba en todas partes. Esto es una pesadilla. Afortunadamente, nunca va a suceder, dijo Natasha con firmeza. Tony dijo que no hará edit. Becky y yo tenemos asuntos pendientes, soltó Tony. Stephen pensó que le gustaría conocer a Beck, solo para una charla amistosa, por supuesto. Solo para mostrarle cómo se veía un verdadero hechicero, y estaba seguro de que Wanda estaría más que feliz de unirse a él para cuidar el lado de la bruja también. Jameson llamó a Peter el enemigo público número uno. Los vengadores miraron a Jameson. Maldito imbécil, escupió Bucky. Eso es una completa mierda. Sam gritó. Enemigo público número uno. Stephen dijo con incredulidad. ¿Qué diablos está diciendo Jameson? Pasaron junto a un anuncio de Rogers de musical. ¿El musical también estuvo allí en el verano? Steve preguntó con curiosidad. ¿Me importa una mierda tu maldito musical en este momento, Rogers? Espetó Tony. Lo siento, tienes razón. Eso no es lo importante ahora. Peter, corre. No quiero volver a hacer esto nunca más. Exclamó MJ. Peter se prometió a sí mismo que nunca aceptaría a MJ. Odiaba que ella tuviera que hacer algo que no le gustaba, pero lo más importante ahora era llevarla a un lugar seguro. Se estremeció al recordar cómo la multitud la había rodeado. MJ preguntó a dónde irían. Hubiera dicho el compuesto, pero eso está destruido, dijo Clint. Peter necesita irse a casa, buscar a Mai y Api, y salir de allí, dijo Tony. El Santum es un lugar seguro, sugirió Stephen. También está cerca. Esa es una buena opción, dijo Peter. MJ estaría a salvo allí con los hechizos mágicos. Won estaba desconcertado cuando Stephen ayudó a un niño. De acuerdo, el niño era Spider-Man, un compañero superhéroe, pero aún era un niño. Peter sugirió su casa, pero MJ dijo que no podían porque su padre lo mataría. ¿Qué? Pensé que habías dicho que a tu papá realmente le gustaba. Preguntó Pedro. Peter dejó escapar un enorme suspiro de alivio. Al papá de MJ le gustaba. Sí, bueno, ya no. Tony hizo una mueca. Como si esto no pudiera empeorar. Mala suerte, chico. Suerte Parker, Peter, corrigió Peter. Peter y MJ aterrizaron en lo alto del puente de Kensborough. Peter, MJ odia las alturas y has aterrizado en lo alto de un puente, señaló Wanda. Los ojos de Pedro se agrandaron. Vaya. El teléfono de Peter vibró. Él y Ned seguían gritando amigo. Nunca entenderé a esta generación, se quejó Buki. Peter, Shuri, Kate, Ned y MJ no tenían sentido para él. Ah, ahí está Ned, dijo Scott. Oh hombre, Ned será arrastrado a esto al igual que MJ. Dijo Pedro. Tipo. Dijo MJ. Es bueno ver que Peter se ha olvidado de su novia, dijo Sam. Peter se congeló y corrió hacia MJ. Le preguntó si estaba bien, pero ella dijo que no. Obviamente no, ella odia las alturas, dijo Natasha. Ey, Peter. Gritó un hombre. El corazón de Peter saltó en su garganta cuando un extraño al azar lo llamó por su nombre mientras estaba en su traje. ¿Así es como será de ahora en adelante, no? Preguntó Pedro. Todo el mundo va a saber quién soy. Los vengadores se estremecieron. Todos ellos eran bien conocidos por el público, pero esta era la primera vez que Peter se enfrentaría a esto. Peter y MJ se dieron la vuelta para ver multitudes en la góndola Rosevelt filmándolos, gente señalando desde los balcones y helicópteros de noticias volando hacia ellos. Los vengadores miraron con horror. ¿Qué está pasando? Dijo Peter, débilmente. Tony se frotó las sienes. Esto es malo. Dios, esto es tan malo. MJ le dijo que los columpiara y Peter dijo que podían tomar el metro. Buena idea, dijo Clint. Nadie puede tomar fotos de ti y MJ allí. Agarró a MJ y se lanzó desde el puente. MJ gritó. Todos hicieron una mueca. Pobre MJ, dijo Natasha. En la calle, Flash miraba su teléfono cuando descubrió que Peter era Spider-Man. No. A pesar de estar extremadamente preocupados por Peter y MJ, se rieron al ver a Flash. Me preguntaba cómo reaccionaría Flash ante esto, dijo Wanda. Peter miró a Flash, divertido. La escuela va a ser insoportable con él sabiendo. Se congeló. Escuela. ¿Cómo diablos voy a ir a la escuela? Ninguno de los vengadores tenía una respuesta para él, ni siquiera Tony. Con suerte, todo esto desaparecerá lo suficientemente pronto, dijo Bruce. Es julio, ¿verdad? Todavía quedan alrededor de dos meses. Sí, si no estoy en la cárcel, dijo Peter. La expresión de Tony se agarrió al saber que el decimoséptimo cumpleaños de Peter pasaría así. Se suponía que iba a estar allí para su cumpleaños. Flash lo miró boquiabierto con incredulidad, sin darse cuenta cuando Peter y MJ se lanzaron a través de una rejilla en la acera detrás de él. Todos se rieron, incluso Peter. Agarrando a MJ, Peter se balanceó a través de los túneles hasta que un tren llegó justo hacia ellos. Peter los condujo a un túnel diferente justo a tiempo. Oh, gracias a Dios, jadeó Tony. Había visto a Peter ser atropellado por un tren una vez y no quería que volviera a suceder, especialmente con MJ allí. Los dos salieron de una tapa de alcantarilla en Keynes. Eso fue mucho peor, dijo. Pobre chica, dijo Carol con simpatía. Es solo un poco más de tiempo, dijo Peter, tratando de ver el lado positivo. Ya casi estamos en casa. Se sentía culpable por hacer pasar a MJ por algo que claramente odiaba. Al fondo, Delmar III estaba presente. Los ojos de Steve se iluminaron al ver los de Delmar. Oh, he estado allí. Estaba deambulando y terminé en Keynes. Delmar tiene sándwiches increíbles. Yo sé, ¿verdad? Dijo Pedro. Delmar se es realmente bueno. Tituló su cabeza. Delmar III. Sabía que reconstruyeron después del robo del cajero automático, pero ¿qué pasó después de eso? Lo atribuyó al Blip. MJ saltó a los brazos de Peter y lo rodeó con las piernas. A pesar del lío en el que se encontraban Peter y MJ, los vengadores no pudieron evitar reírse de los dos adolescentes. Eran adorables. Las cejas de Tony se dispararon. Vaya. Las mejillas de Peter se tornaron de un violento tono rojo. Ha estado constantemente avergonzado mientras miraba sus vacaciones de verano porque sus estúpidos compañeros de equipo se burlaban de él sobre su relación con MJ. Escucha, niño. Sabes que te amo como a mi propio hijo, pero hay algunas cosas que no quiero ni necesito saber. Los límites son buenos. Oh, Dios mío, Tony. Exclamó Peter, mortificado. Lo siento mucho. Peter dijo mientras giraban de nuevo. Los labios de Wanda se torcieron en una sonrisa. Peter disculpándose porque sabía cuánto odiaba MJ columpiarse era adorable. Ella amaba a esos dos. Peter y MJ finalmente llegaron al exterior de la ventana del dormitorio de Peter. Una parte de Peter deseaba que la situación fuera bajo circunstancias completamente diferentes. Cuando MJ abrió la ventana, Peter accidentalmente tocó su trasero y rápidamente movió su mano sobre su espalda. Lo siento. Los Vengadores resoplaron mientras el rostro de Peter se sonrojaba. Mientras tanto, Abby y Mai estaban en la puerta del apartamento. Sus ojos están rojos e hinchados. Tony, Rode y Peter hicieron una mueca. Oh, hombre. ¿Qué pasó en el tiempo que Peter se fue? Preguntó Rode. Cuando Mai trató de cerrar la puerta, Abby dijo que se sentía tonto porque no se dio cuenta de que ella se sentía miserable. Ah, mierda, eso es mala suerte, dijo Tony. No creo que Mai fuera completamente miserable, dijo Rode. Parecía muy feliz durante esa llamada telefónica cuando Peter estaba en Venecia. No sé qué está pasando entre ellos, ni quiero saberlo, dijo Peter. No, fue muy divertido, dijo Mai. El futuro de Peter es horrible, pero me alegro de habernos enterado de Abby y Mai, dijo Rode. No puedo esperar para interrogar a Abby al respecto, dijo Tony. Peter se cruzó de brazos y no se mostró impresionado. Su cabello estaba desordenado. Los ojos de Peter se entrecerraron. El cabello de Mai no estaba tan desordenado antes. Tony y Rode y soltaron una carcajada mientras el resto de los vengadores parecían muy divertidos. ¿De verdad quieres saber la respuesta a esa pregunta, Peter? Preguntó Rode. Ok. Peter se puso verde. Ay Dios mío. Sexo de ruptura, dijo Tony a sabiendas. No digas eso, Tony. Esos son Mai y Abby, si se o Peter. Bruto. Vamos, no puedes haberte sorprendido. Mai dijo que estaban teniendo una aventura. ¿Qué crees que significa una aventura? No significa que me guste pensar en eso. Sabes, es por eso que lo llaman aventura, y nos lanzamos. Fue divertido. No. Podría haber sido más divertido. Puedo ser divertido. Saldremos de nuevo. Espera. ¿Cuándo crees? Tony, Rode y Peter hicieron una mueca. Esto se está poniendo incómodo, dijo Tony. Realmente incómodo, agregó Peter. Se oyó un estrépito en el dormitorio de Peter. Ah, esos son Peter y MJ, dijo Scott. Abby volvió a entrar en el apartamento, hacia la habitación de Peter. Mai puso los ojos en blanco y dijo que Peter siempre iba y venía. Eso es cierto, dijo Pedro. Es mucho más conveniente que Mai sepa que soy Spider-Man. Tuve que entrar y salir del apartamento antes. Abby abrió la puerta para ver a Peter parado frente a MJ solo en calzoncillos. Ambos se sorprendieron al ver a Abby y Mai. Excepto Peter, todos los demás se echaron a reír. Abby y Mai llegarán a una conclusión completamente diferente, dijo Sam. Wanda se rió entre dientes. Al menos MJ ya no tiene que mirar a escondidas a Peter. Puede mirar todo lo que quiera. Las mejillas de Peter se pusieron de un tono rosa más brillante, pero estaba extremadamente presumido. Estaba muy orgulloso de sus abdominales y MJ quería mirarlos. Abby se cubrió los ojos, diciendo que no vio nada. Tony y Rode y resoplaron. Mai fue a cerrar la puerta, diciéndole que practicara sexo seguro. Tony y el resto de los vengadores aullaban de risa mientras Peter se tapaba la cara, completamente mortificado. Se dio la vuelta cuando se dio cuenta de que MJ estaba allí, o, oye, tú debes ser MJ. MJ nerviosamente alisó su cabello, encantado de conocerte. Está nerviosa, señaló Buki. Es un adolescente y se encontrará con la tía de su novio en una situación como esta, dijo Natasha. Por supuesto, ella está nerviosa. Peter no creía que MJ tuviera nada por lo que estar nervioso. Todo sobre ella era genial. Peter notó la cara de Abby. Espera, ¿has estado llorando? Rompimos, dijo Abby con torpeza. Peter, Tony y Rode hicieron una mueca. Ay, dijo Rode. Peter escuchó a un vecino gritar. Oye, Spider-Man. Y rápidamente cerró las persianas. Todos los demás dejaron de reírse mientras Peter gemía. Honestamente, Tony se sorprendió de que los vecinos de Peter no supieran que él era Spider-Man, ya que solía gatear fuera del edificio con su traje de Spider-Man. MJ le entregó su camiseta. Sobreviví a mi viaje a Nueva York. Tony gimió. Me gustaría que dejaras de usar esa camisa, Peter. Me hace sentir como un imbécil. ¿Cuál es la historia detrás de la camisa? Preguntó Steve. Tony me lo dio después de que discutimos, dijo Peter. Me quitó el traje y me dio esa camisa y los pantalones de ello Kitty más cómodos porque no tenía otra ropa. Uso esos pantalones como pijama porque son muy suaves. Por favor deja de usar esa ropa. Exclamó Tony. Son cómodos. Y en retrospectiva, es bueno que me quitaras el traje. Aprendí muchas cosas sobre ser Spider-Man porque lo hiciste. Me gustaría que tú y yo de 15 años pudiera escuchar eso. Pensaste que tenía 14 años en ese momento. ¿Cómo se suponía que iba a saber que tu cumpleaños acababa de pasar? Apenas nos conocíamos en ese entonces. No sabía que rompieron. Pensé que estabas enamorada, Mai, dijo Peter. Peter, Mai y Rodei se estremecieron. Claramente no, dijo Rodei. Sería bueno si lo fuera, sin embargo, dijo Peter. Después de Ben, Mai se merecía a alguien que la amara, y él sabía que Api lo hacía. Peter sacó a Mai de su habitación y le preguntó si podían hablar de esto en la cocina. Sonó el timbre y Peter llevó a Mai a la sala de estar. Mai descubrirá que la identidad de Peter ha sido revelada. Bien podría provenir de Peter, dijo Clint. Un vecino preguntó si era cierto, pero MJ cerró la puerta. Bucky se cruzó de brazos. Métete en tus propios malditos asuntos. No sabía que eras tan torpe con el sexo, Peter. Dijo Mayo. Esto no tiene nada que ver con el sexo. Pedro protestó. Los Vengadores volvieron a estallar en risas mientras Peter se bellezcaba el puente de la nariz. Amaba a sus compañeros de equipo, pero a veces podían ser muy irritantes. No soy incómodo con el sexo, dijo Peter. Intentó desviar la atención de sí mismo. ¿Sabes lo que es incómodo? Ver a Steve sermonearme sobre educación sexual. Todos los demás comenzaron a reír más fuerte mientras Steve genía. Deja de mencionar esos anuncios de servicio público. No puedo evitarlo. Tus anuncios de servicio público me torturaron a mí ya toda una generación durante años. Me sé todas las líneas de todos ellos. Clint resopló. Kate también habría tenido que ver esos anuncios de servicio público. La foto de bebé de Peter estaba en la mesa auxiliar. Los Vengadores sonrieron cuando Peter enteró su rostro entre sus manos y dejó escapar un grito ahogado. Sam y Bucky tenían una sonrisa de come mierda en sus rostros. Les encantaba ver a Peter avergonzarse. Adorable, sonrió Tony. Peter cerró rápidamente las persianas. Los teléfonos de Api y Mai se iluminaron con mensajes y llamadas. Peter y Tony suspiraron. Tony deseó desesperadamente haber estado vivo para poder ayudar a Peter con esto. Agarró frenéticamente los teléfonos de Mai y Api y dijo que sólo quería hablar con ellos sobre su relación durante cinco minutos. No estoy seguro de qué más hay de qué hablar, para ser honesto, dijo Rodey. MJ señaló hacia el televisor detrás de Peter. Las noticias locales estaban en vivo con imágenes de helicóptero del exterior del apartamento. La identidad de Spider-Man revelada. Los ojos de todos se abrieron. Están justo afuera del departamento de Peter. Exclamó Esteban. A Peter se le hizo un nudo en la garganta. Mierda. Mai jadeó Yapi preguntó si eso estaba aquí. Todos ellos necesitan salir de ese apartamento ahora mismo, dijo Clint. No es seguro si todos saben dónde viven Peter y Mai. Pedro palideció. Mai estaría en peligro. Los hombros de Peter se hundieron y abrió las persianas derrotado. Mai, Api, Peter y MJ observaron el caos fuera del apartamento. Esto es un desastre, dijo Wong. Carol miró a Peter con simpatía mientras la boca de Tony se estrechaba. Quiero decir, tal vez no es gran cosa, dijo Pedro. Todos conocen las identidades de todos los demás vengadores, dijo Peter. Tal vez no les importe. Creo que es un gran problema, dijo Steve amablemente. Ninguno de nosotros es legalmente menor de edad. Los hombros de Peter se hundieron. Misterio arruinó su vida. La amenaza de las arañas. Dijo J. Jonah Jameson en el Daily Bugle. Todos fruncieron el ceño al ver a Jameson. Los gobiernos de todo el mundo inician investigaciones sobre Spider-Man, también conocido como Peter Parker, también conocido como el criminal de guerra con cabeza de telaraña. Pedro gimió. Esto se pone cada vez peor. El escritorio de noticias de Jameson es un telón de fondo digital barato en el apartamento desordenado de un teórico de la conspiración. Miraron el apartamento de Jameson con disgusto. Ese hombre es patético, dijo Wanda. Debería haber esperado que el apartamento de Jameson se viera así, dijo Buki. Las fotos de la escuela de Peter, MJ y Ned han sido retocadas y convertidas en fotos policiales bajo el título Trío del Terror. Los compañeros de Parker revelados. Peter apretó la mandíbula. Jameson no puede hacer eso. Ned y MJ ni siquiera hicieron nada. Arrastra mi nombre, está bien, pero no tiene derecho a meter a Ned y MJ en esto. No creo que ni siquiera pueda hacer esto, dijo Bruce. Ned y MJ son menores de edad. No creo que a Jameson le importe, dijo Clint. Trío de Terror. Scott se burló. Consigue el nombre correcto. Es Foss, Friends of Spider-Man. También había una portada que llamaba a Peter Iron Man JR. Los vengadores levantaron una ceja mientras Peter suspiraba. Iron Man JR? Tony se enfureció. ¿Quién diablos te está llamando Iron Man JR? Eres Spider-Man. Nunca había querido que Peter fuera como él. Las imágenes del teléfono capturaron pintura verde arrojada sobre Spider-Man con un fanático de Misterio gritando. Asesino. Misterio para siempre. Los seguidores de Misterio tienen cero células cerebrales, dijo Scott. Esa pintura va a atargar una eternidad en salir del traje, dijo Peter con cansancio. Había aceptado que la vida no le iría bien ahora. Un canal de noticias británico habló sobre el ataque en Londres. El texto en la parte inferior incluía. Interpol emite una orden de arresto para el mono nocturno de la República Checa. Mono de la noche, se rió Thor. Todavía no puedo creer que se quedó. La gente es estúpida, dijo Bucky. Creo que los seguidores de Misterio lo han demostrado. Pedro se retorció las manos. Interpol, sin embargo, esto no es bueno. Tony frunció el ceño. Todo porque Fury decidió abandonar la tierra e ir al espacio. No estaba emocionado con Fury en este momento. Carol hizo una mueca. Talos se equivocó. La agitación política continúa en New Asgard mientras Z, Thor y Loki compartieron una mirada alarmada mientras el resto miraba a los dos con preocupación. ¿Agitación política? Dijo Thor, con los hombros caídos. ¿No ha pasado nuestra gente por suficiente? Val va a tener mucho en su plato, dijo Bruce. Ella es el rey ahora. ¿Pero quién es Z? Preguntó Loki. Multitudes de personas estaban fuera del apartamento de Peter, cantando. Peter, tú y Mai necesitan mudarse ahora, dijo Steppen, preocupado. Sí, lo entiendo, respondió Peter. Peter y Mai vieron las noticias que confirmaban que Industrias Stark diseñó los drones. Ah, mierda, dijo Tony. Esto solo crearía un lío con el que Peter tendría que lidiar solo un año después de su muerte. Su corazón se retorció. Incluso estando muerto, se las había arreglado para empeorar las cosas. Se mostraron imágenes de los drones Stark que se recopilaron. El estómago de Tony se revolvió. No quería saber qué haría el gobierno con los drones. Hubo un golpe en la puerta. Agentes federales. Abran. Todos ellos tomaron aire, y Tony y Peter palidecieron. Oh, no, dijo Scott. Peter, ¿necesitas un abogado? Dijo Steve, extremadamente preocupado. No digas una sola palabra sin la presencia de Mai o de un abogado, dijo Natasha con severidad. Mai abrió la puerta a un grupo de agentes de control de daños. Tenemos una orden de arresto contra Peter Parker, dijo el agente Cleary. Es un menor. Gritaron los vengadores. Peter instantáneamente se volvió de un tono gris poco saludable. ¿Arrestar? Dijo con voz débil. Tony apretó los puños. El Doc estaba en una empresa conjunta con sí, pero no parecía que trabajaría más con ellos. Palideció al darse cuenta de que Peter podría ser enviado a la prisión Doc Supermax. Peter no debería tener que lidiar con esto solo, dijo Clint, sacudiendo la cabeza. Se imaginó a Kate pasando por esta situación, y casi tiene un aneurisma. Deberíamos haberlo ayudado. Es parte del equipo. Es uno de nosotros. Apenas conocía a la mayoría de ustedes antes de venir aquí, dijo Peter. Claro, los conocía, pero realmente nunca los conocí como lo hago ahora. Mi variante en pantalla conoce mejor a Tony y Steppen, y Tony se fue. La separación de los vengadores tuvo un impacto mayor que no estar juntos para luchar contra Thanos la primera vez, dijo Steppen. El equipo no se mantiene unido, dijo Bruce. Thor debería haber sido revisado durante el blip, Wanda no debería haberse quedado sola después del blip, y Peter debería haber tenido apoyo después de que se revelara su identidad. Según lo que he entendido, algunas personas no pudieron. No me comuniqué, y destrozó al equipo. No puede suceder una segunda vez. Tenemos una segunda oportunidad, tenemos que aprovecharla. De acuerdo, dijo Steve. El equipo es más fuerte que nunca ahora. Solo porque de alguna manera nos estamos comunicando por una vez, murmuró Tony. Sí, porque nuestro futuro es una mierda y hemos aprendido que nos necesitamos unos a otros, dijo Clint. Dame tu teléfono, Peter, dijo Natasha con fuerza, tendiéndole la mano. ¿Qué? Teléfono. Ligeramente perdido, Peter le dio a Natasha su teléfono. Puso números para su teléfono real y sus teléfonos desechables. Toma, ahora llámame si necesitas algo en el futuro. Steppen tomó el teléfono de Peter de manos de Natasha y puso su propio número. El teléfono de Peter pasó a través del resto de los vengadores, excepto Thor y Carol, y se lo devolvieron a Peter, quien no podía creer lo que estaba viendo. Te bloquearé si recibo algún texto estúpido, dijo Sam. No tengo teléfono, pero puedes enviar un correo electrónico o un cuervo, dijo Thor con una amplia sonrisa. Peter se quedó boquiabierto. Tú no tienes una computadora ni un teléfono, Thor, dijo Steppen, frustrado. Conseguiré un teléfono y una computadora. Carol le dio a Peter un comunicador. Llámame si necesitas algo, pero solo úsalo si es importante. Peter estaba asombrado de tener tecnología espacial y con cuidado la deslizó en su bolsillo. Al menos no es un maldito localizador esta vez, pensó Tony. Solo ver el localizador le lastimó los ojos. Mai preguntó si conocían la cuarta enmienda, pero la ignoraron y entraron al apartamento. Todos hicieron un sonido de indignación. Los agentes tomaron fotografías de la habitación de Peter, incluida la estación de carga Iron Spider y las gafas Edit. Oye, otro yo le di esos a Peter. Espetó Tony. Tony, realmente no quiero las gafas de Edit, dijo Peter. No necesito drones asesinos ni nada por el estilo. No estoy haciendo la red de Edit ni las gafas, sería una estupidez crearlo después de haber visto el daño que había causado, y si había algo que no era, era una estupidez. El agente Clary estaba interrogando a Peter en una estación. Estaba solo y esposado a la mesa. Oh, por favor, esas esposas no están haciendo nada, dijo Peter. Como si no pudiera escapar de ellos en un segundo. Se cruzó de brazos. Estaba completamente harto de este lío y deseaba que todo pudiera volver a la normalidad. Están infringiendo tantas leyes en este momento, gruñó Sam. Ni siquiera pueden interrogar a Peter sin Mai allí. Es legalmente menor de edad. Steve frunció el ceño. Hoy es Peter, pero mañana será otro. Yo no maté a Kentin Beck, los drones lo hicieron. Los drones que son tuyos. Tony sintió una punzada de ira hacia sí mismo. Todo esto fue su culpa. Después de su muerte, todo lo que hizo fue causar problemas a las dos personas que más amaba. Peter se encontró con Beck por su culpa y, posteriormente, con Pepper. Como si Pepper necesitara suficientes problemas en este momento. La boca de Steve se estrechó. Nunca le gustó Edith ni los drones. Crear drones asesinos nunca fue una buena idea. Ahora Damage Control los tiene y no quiero ni pensar en lo que esos drones harán en sus manos. Peter dijo que Fury estuvo allí todo el tiempo y podía explicarlo todo. Todos ellos se burlaron. Estoy tan cansado de Scrooge, dijo Tony, frotándose las sienes. Carol hizo una mueca. Nick Fury ha estado fuera del planeta durante el último año, dijo Cleary. Todos se miraron confundidos mientras Carol entrecerraba los ojos hacia Cleary. ¿Cómo sabe Cleary eso? preguntó Bruce. ¿Qué? Dijo Peter, totalmente confundido. Oh hombre, mi variante en pantalla no sabe la verdad. Eso habría sido tan confuso, dijo Peter. May, Ned y MJ estaban siendo escoltados a la estación para ser interrogados. Peter dijo que no tenían nada que ver con esto. No lo hicieron. Exclamó Pedro. Sus seres queridos estaban siendo arrastrados a su desorden y lo odiaba. Ninguno de ellos merecía esto. No hicieron nada malo. May y MJ le dijeron que no dijera nada sin un abogado. No digas una sola palabra, advirtió Clint. Ya has dicho suficiente sobre drones y Fury. Natasha asintió con la cabeza. Te estás metiendo en un hoyo más profundo. Necesitas un buen abogado. Mi primo es abogado, dijo Bruce. Jennifer Walters. Es una muy buena abogada y podría ayudar. En realidad, dijo Pedro. Él asintió. Ella es una abogada de defensa criminal. Gracias, lo tendré en cuenta. Esta situación no va a suceder, chico, dijo Stephen. Lo sé. Después de ver todo esto, creo que es bueno tener conexiones con un abogado, por si acaso. MJ estaba siendo interrogado. Señorita Jones Watson, excepto Peter, todos los demás fruncieron el ceño. Watson. Natasha dijo con curiosidad. Ella no se lleva bien con su mamá, dijo Peter en voz baja. Jones. No voy por Watson, corrigió MJ. Es por eso que solo la conocíamos como Michelle Jones, dijo Steve. Señorita Jones, ¿por qué quiere un abogado si, si no tengo nada que esconder? Exactamente. A menos que, ¿de verdad soy culpable de algo? Soy muy consciente de tus tácticas y de mis derechos. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Peter. MJ era tan inteligente. Eso es parte de por qué le gustaba tanto. Los derechos que están ignorando muy claramente ya que ninguno de sus padres está allí, dijo Steve. Creo que MJ debería considerar ser abogada como carrera si no lo es, dijo Rodey. ¿Dónde está aplicando para la universidad? Tony le preguntó a Pedro. Sus mejores opciones son mito al bar, respondió Peter. Cleary dijo que MJ era una mujer joven e inteligente con un futuro brillante. ¿Por qué arriesgarías todo al involucrarte con un justiciero como Peter Parker? Peter instantáneamente se puso rígido mientras el resto de los vengadores gruñían. Él no está equivocado, dijo Peter en voz baja. He estropeado sus vidas. No has hecho nada, dijo Steve. Fue Becky su tripulación. Esto no es culpa tuya. Cleary entró en la sala de interrogatorios de Ned. Alegremente le ofreció bocadillos a Ned. Claramente, va con una buena personalidad de policía con Ned, dijo Rodey. Clint frunció el ceño. Yo tampoco veo a los padres de Ned allí. Solo tengo una pregunta. Cuando MJ te dijo que Peter era Spider-Man, dijo Cleary. Ned interrumpió, diciendo que sabía mucho antes que MJ. Yo era el Winn de Shire de Spider-Man. Oh, Dios mío, Ned, ¿a quién le importa? Dijo Peter, lanzando sus manos al aire. Él no debería estar diciendo nada en este momento y debería fingir que nunca supo que yo era Spider-Man. Es menor de edad. Se supone que sus padres deben estar allí con él exactamente por esto, dijo Sam. Literalmente lo ayudé a encontrar al buitre. Ned, cállate, si seó Peter. Ned ya estaba en suficientes problemas. No necesitaba entrar en más porque era el tipo de Peter en la silla. No sabía eso. Y lo ayudé a hackear un traje una vez, y lo ayudé a llegar al espacio. Peter se pellizcó el puente de la nariz. Ned pirateó el traje de Spider-Man que hice, dijo Tony con orgullo. Es impresionante para cualquiera hacer eso, y mucho menos para un estudiante de secundaria. Pero probablemente no sea la mejor idea admitir que Ned hizo eso en este momento. La distracción de Ned para permitir que Peter se baje del autobús todavía me hace reír, dijo Wanda. Sin embargo, no estaba equivocado, dijo Bucky. Si morimos. Entonces, en el vigilantismo ilegal de Spider-Man, usted era su principal cómplice, dijo Cleary, dejando de lado la personalidad simpática. Peter entró su cara en sus manos y gimió. Si Ned pudiera meterse en situaciones como esta, desearía que Ned nunca descubriera que él era Spider-Man. Claro, habría sido mucho más solitario, y probablemente no habría derribado al buitre sin él, pero al menos Ned estaría a salvo. Bastardo, maldijo Bucky. Se había entusiasmado con los niños incluso si no los entendía. Ned se congeló. Me gustaría que mis palabras fueran borradas del registro. No funciona así, dijo Scott. Ha dicho demasiado. Luego, Mai fue interrogada. Con el debido respeto, y lo digo sin mucha sinceridad, a menos que tenga algunos cargos específicos reales que lanzarnos, legalmente, no puede retenernos aquí. Todos ellos sonrieron. Deberían estar asustados, dijo Clint. Solo hay dos personas en este mundo que me aterrorizan más que nadie. Peter Pops y Mai Parker, dijo Tony. Pedro resopló. Había visto como Tony trató de ponerse del lado bueno de Mai después de que Mai descubrió que él era Spider-Man. Definitivamente deberías contratar un abogado. Las cejas de todos se dispararon. ¿Es eso una amenaza? Peter dijo sombríamente. Poner en peligro a un niño es un golpe desagradable. Se te confió un niño y, como su tutor legal, esencialmente su madre, no solo permitiste que se pusiera en peligro a sí mismo, sino que lo alentaste. ¿Quién hace eso? Los vengadores estaban furiosos y lanzaron dagas a Cleary. Tony apretó la mandíbula. Cuando Mai se enteró, trató de que Peter dejara de ser Spider-Man antes de comprender por qué Peter hizo lo que hizo. Nada de esto fue su culpa, ya que ambos sabían que Peter había sido Spider-Man meses antes de que ninguno de los dos tuviera idea. Peter se quedó quieto. Él no solo le dijo eso a ella. A pesar de que reprimió su ira, sabía que Mai solo estaba enfrentando todo esto por él. Había arruinado las vidas de Ned, MJ y Mai porque fue lo suficientemente estúpido como para confiar en Beck, lo que le costó todo. Los camiones del doc se alejaron de una instalación de industrias Stark mientras las noticias hablaban de que los agentes federales abrieron una investigación sobre la tecnología Stark desaparecida. Todos hicieron muecas mientras Tony se frotaba las sienes. La cagué, y ahora Pepe tiene que lidiar con esto. Ya tiene suficiente con lo que lidiar. Peter ya tenía que criar a Morgan sola ahora, y él se las había arreglado para empeorar las cosas para ella. Peter estaba lleno de culpa. Sí, y por lo tanto Pepe, estaban siendo arrastrados a todo esto porque era lo suficientemente estúpido como para confiar en Beck. Acababa de regalarle las gafas Edith al primer superhéroe que había conocido porque no quería asumir la responsabilidad. Esos drones están lastimando a tanta gente, dijo Tony. Jodió con Ultron y también jodería con Edith. La misma emisión se estaba reproduciendo en el apartamento de Peter. Se cortó a una foto antigua de Api sin comentarios. Al menos usaron una buena imagen, dijo Api. Tony, Peter y Roday lo miraron con incredulidad. Sé cuando se tomó esa foto, y una foto de 1999 no es buena, dijo Tony. Mad Murdoch colgó el teléfono, agradeciendo a alguien. Le dijo a Peter que los cargos no se mantendrían. Hubo un latido de silencio antes de que todos estallaran en caos. Lo sabía. Tony dijo triunfalmente. Sabía que los cargos eran una mierda. No conocía al abogado de Peter, pero tenía que ser un muy buen abogado para que se retiraran los cargos. Eso es genial, chico. Dijo Sam, palmeando el hombro de Peter. Gracias a Dios, dijo Steve, dejando escapar un gran suspiro de alivio. Stephen se alegró de que se retiraran los cargos de Peter. Era un buen chico que no se merecía nada de lo que le había pasado. Ya había pasado por suficiente. Pedro sonrió. Era como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. No voy a ir a la cárcel. Él vitoreó. No irás a la cárcel, niño. Tony dijo, igualmente feliz. Cualquiera con sentido común sabría que Peter no fue responsable de matar a Beck, dijo Bucky. Lo negaría si alguien alguna vez le preguntara, pero tenía una pequeña debilidad por Peter. Era un pequeño cabrón molesto, pero era una buena persona. Además, las únicas personas a las que se les permitía burlarse de Peter eran Sammy el mismo. El sentido común no es tan común, dijo Wanda. Pero los cargos fueron retirados. Eso es genial. Todo finalmente puede volver a la normalidad ahora, dijo Peter. Natasha sonrió con tristeza. No estaba tan segura de eso, pero no estaba dispuesta a reventar la burbuja de felicidad de Peter en este momento. Sin embargo, todos aún conocen tu identidad, señaló Bruce. Los hombros de Peter se hundieron. Cierto. Bueno, no estoy en la cárcel, dijo, tratando de ver el lado positivo. Las personas que conocían su identidad no eran lo ideal, pero se conocían las identidades de los otros vengadores, por lo que también podía lidiar con eso. Derecha. Peter, May y Happy se sintieron aliviados. Oh, Dios mío, señor. Murdoch. Gracias. Dijo Pedro. Los vengadores se congelaron. Espera, Murdoch. Dijo Clint. ¿Cómo Nelson y Murdoch? El mismo bucete de abogados que descubrimos derribó a Fisk. No puede ser el mismo Murdoch, ¿verdad? Preguntó Bruce. Este Murdoch también es abogado, señaló Stephen. Si Murdoch fue capaz de encarcelar a Fisk y retirar los cargos de Peter, entonces estoy seguro de que es un excelente abogado, dijo Tony. Agradeció a alguien por teléfono antes, dijo Natasha. Probablemente sea la parte de Nelson de Nelson y Murdoch. Matt le dijo a Happy que los federales estaban investigando activamente la tecnología que faltaba y le dijo que buscara un abogado si estaba involucrado. Él no estuvo involucrado, dijo Tony. Bueno, él no estuvo involucrado con la tecnología perdida. Furi debería haber estado allí, dijo Steve con amargura. Excepto que estaba demasiado ocupado haciendo lo que sea que estaba haciendo en el espacio con Scruise. Respetaba a Furi, pero aún estaba cansado de todos los secretos que el hombre guardaba cerca de su pecho. Pedro pagó el precio por eso. Las bocas de Natasha y Clint se estrecharon. Tampoco estaban contentos con Furi en este momento. Happy entró en pánico, pero May le dijo que se calmara y escuchara lo que Matt tenía que decir. Vas a necesitar un muy buen abogado, dijo Matt. Mi primo es un muy buen abogado, dijo Bruce. Es bueno ver que Happy y May todavía están en buenos términos después de que se separaron, dijo Scott. Peter está en una mala situación, dijo Tony. Eso es lo más importante en este momento. Matt le dijo a Peter que es posible que haya esquivado sus problemas legales, pero que las cosas empeorarían ya que todavía quedaba el tribunal de la opinión pública. La gente son buitres, niño, dijo Tony en voz baja. No quería empeorar las cosas, pero Peter tenía que saberlo. Créeme lo sé. Pedro gimió. Y pensé que todo había terminado. Bueno, la opinión pública en realidad no puede afectarme, ¿verdad? Los cargos han sido retirados. La opinión pública es fundamental, dijo Natasha. El público no estaba contento con nosotros después de su cobia hilados, que es en gran parte la razón por la que se aprobaron los acuerdos. Un ladrillo voló por la ventana. A pesar de estar ciego y de espaldas a la ventana, Matt atrapó el ladrillo en el aire. Pasó un latido mientras miraban a Matt. ¿Cómo Murdock hizo eso? Preguntó Bucky. Es ciego. ¿Mejorado? Sugirió Steve. ¿Un abogado ciego mejorado? Dijo Natasha. Interesante. Bueno, iba a hacerle una visita para obtener más información sobre Fisk de todos modos, dijo Clint. Y yo iba a visitar a Daredevil, dijo Peter. Peter, May y Happy estaban confundidos. ¿Cómo acabas de hacer eso? Preguntó Peter, su mano a punto de atrapar el ladrillo también. Si el cosquilleo de Peter lo sintió, entonces Murdock tiene que mejorarse, dijo Sam. Realmente no me importa quién es Murdock o si está mejorado o no, dijo Tony. Los cargos de Peter han sido retirados por su culpa, y estoy agradecido. Pero como dijo el señor Murdock, todavía tengo que lidiar con la opinión pública, dijo Peter. Soy un muy buen abogado. Todos resoplaron. Peter miró el ladrillo. Creemos en Misterio. Ni siquiera pueden deletrear malditamente correctamente, murmuró Clint. ¿Qué esperas de los seguidores de Misterio? Dijo Bucky. Vamos a necesitar un lugar más seguro para vivir, dijo May. El compuesto habría sido una gran opción si no hubiera volado al infierno, dijo Sam. Es seguro y protegido. Las muchas cerraduras del condominio de Happy se abrieron y sonó una alarma cuando Peter y May entraron con su equipaje. El lugar de Happy también es genial, dijo Tony. Al menos no tirarán ladrillos por la ventana. El oasis espiritual, se rió Rodei. Eso es mucha seguridad, señaló Steppen. A pies a frente de la seguridad, respondió Peter. Tony y Rodei se rieron. May vestía ropa de moda. Realmente amo la ropa de May, dijo Wanda. Son lindos. Tume estaba en la cocina y saludó. Tony se iluminó. Tume. Es bueno saber que Happy lo tiene. Ese es el hermano de Vision, por cierto, le dijo a Wanda, quien se rió a carcajadas. Detrás de Dume, el dibujo de un niño estaba pegado a la nevera. Tony sonrió cuando se dio cuenta de quién era ese dibujo. ¿Ves ese dibujo? Mi niña es una artista. Míralo. Dijo con orgullo, señalando los garabatos de Morgan. Sintió una oleada de adoración hacia Happy por cuidar de Peter y Morgan cuando él no podía. El resto de los vengadores miraron a Tony con cariño. Fue agradable verlo emocionado que estaba por algo tan simple como los dibujos de su hijo. Steve y Natasa pensaron que la paternidad era una buena idea para él. May dijo que el apartamento de Happy se veía bonito y seguro. Sí, porque los seguidores psicópatas de Misterio ya no saben dónde viven, dijo Bucky. Más tarde esa noche, Peter estaba en el cuarto de lavado de Happy tratando de quitar la pintura verde de su traje rojo y negro, pero no salía. Pedro gimió. Estúpido partidario de Misterio. De fondo, un hombre en la radio hablaba de cómo desaprobaba poner el escudo del Capitán América en la Estatua de la Libertad. Steve y Sam compartieron una mirada de disgusto mientras que el resto de los vengadores levantaron una ceja. Eh, supongo que esa es la nueva y mejorada Estatua de la Libertad de la que estaba hablando Yelena, dijo Natasa. ¿El escudo de la Estatua de la Libertad? Sam dijo con cautela. Esa es una idea horrible, dijo Steve, sacudiendo la cabeza. ¿A quién diablo se le ocurrió eso? Bucky se cruzó de brazos. Deja la Estatua de la Libertad en paz. ¿No fue suficiente darle a Walker el escudo? ¿Por qué el gobierno sigue haciéndole esto al escudo? Sam resopló. Todos sabemos por qué. Peter agarró una lona cercana y se secó las manos, pero cubría un objeto grande marcado como Casos Stark. Oh, a ti, dijo Peter al darse cuenta de cuál era el caso. Peter, Rodé y Tony se quedaron inquietos. ¿Qué es? Preguntó Scott. Un fabricante, dijo Tony en voz baja. No creía que Happy estuviera lidiando muy bien con su muerte si tenía tantas de sus cosas viejas. Es básicamente como un pequeño laboratorio, explicó Peter. Rodé y esperaba que él, Happy y Pepper se cuidaran el uno al otro después de la muerte de Tony. Más tarde, Peter estaba acostado en el sofá hablando con MJ a través de una videollamada. Llevaba una camisa familiar. Esa es la camisa de MJ, dijo Natasa con ironía. Lo llevaba puesto en Venecia. El resto de los vengadores miraron a Peter con diversión, mientras él rodaba los ojos. Peter y MJ estaban hablando de sus aplicaciones Meet. Tony y Rodé y se animaron. Meet. Tony casi chilló de felicidad. Me alegro de que hayas cambiado de opinión, dijo Rodé y. Oh, no, dijo Peter, preocupado. Su ansiedad se disparó. Me olvidé de las solicitudes para la universidad con el lío de misterio. Peter, eres un chico inteligente. Todas las universidades te van a aceptar, dijo Clint. Clint tiene razón, serán estúpidos si no te aceptan, dijo Steve para tranquilizarlo. Peter les dio una pequeña sonrisa, todavía preocupado por la universidad. Te aceptarán, dijo Tony. Tú también tienes la pasantía. Esa pasantía es falsa, dijo Peter, un poco confundido. Vamos, chico. Ambos sabemos que trabajamos en proyectos mucho más complicados en el laboratorio. Trabajaste en nanotecnología. Solo pídele a Peter un certificado y ponlo en tu solicitud. Vaya. ¿Qué pasó con Colombia? Stephen preguntó, un poco desinflado. Estaría mintiendo si no estuviera decepcionado al saber que la primera opción de Peter ahora era el Meet en lugar de Colombia. Pedro frunció el ceño. No sé. Colombia siempre había sido su primera opción porque estaba en Nueva York y no sabía por qué había cambiado ahora. Claramente, Peter se dio cuenta de que el Meet es la mejor opción, dijo Tony con aire de suficiencia. Esteban se erizó. Colombia es una gran universidad. Fui allí. Y fui al Meet. Oh, Dios mío, han comenzado de nuevo la discusión Meet Columbia, dijo Sam, exasperado. MJ dijo que tendrían que conseguir becas, pero Peter dijo que ella tenía los puntajes y las calificaciones. MJ es bastante inteligente, dijo Bucky. Me hace preguntarme qué está haciendo con Peter. Eso es cierto, se rió Sam. Tony se golpeó la frente. ¿Cómo se había olvidado de crear un fondo para la universidad de Peter? MJ pensó que estaba siendo demasiado pragmática. Peter estuvo de acuerdo y dijo que era una de sus cosas favoritas de ella. Peter pensó que todo sobre ella era su cosa favorita. Bueno, ¿cuáles son tus otras cosas favoritas? Cristo, no quiero escuchar coqueteos de adolescentes, dijo Sam. Cállate, es lindo, dijo Wanda. Me encanta tu implacable optimismo. Sí, soy una chica del tipo vaso medio lleno. Todos se rieron. La habitación de MJ estaba llena de libros, arte y luces. Peter miró la habitación de MJ con curiosidad. Esa es una habitación muy MJ, señaló Natasha. Había una foto de ella y me denome Comin en 2016. Fos. Exclamó Scott. También había bocetos sobre su cama, incluido uno de Peter. Peter tenía una pequeña sonrisa al ver el boceto de MJ de él. Recordó el día que ella lo dibujó. Era difícil no hacerlo ya que el incidente del ferry ocurrió el mismo día. Te gustan los deportes. Creo que los Mets llegarán hasta el final este año. En realidad, dijo Peter, escéptico. Steve y Bucky le lanzaron una mirada asesina a Peter. Si eres fanático de los Yankees, te voy a echar del equipo, dijo Steve, completamente serio. Eres de Keynes, ¿cómo no puedes apoyar a los Mets? Exigió Bucky. Hago. Pedro defendió. Supongo que ustedes dos también apoyan a los Mets. Lo hacemos, respondió Bucky. Habríamos apoyado a los Rogers, pero esos imbéciles se mudaron a Los Ángeles, escupió Steve. Deberías haber visto a Steve el día que se enteró, se rió Natasha. El pobre tipo prácticamente estuvo en ciclomotor durante días. Fue una traición, Nat. Steve siseó. Hubo un ruido de fondo y MJ preguntó qué era. Peter dijo que Happy roncaba cuando le dio su habitación a Mai. Happy ronca tan fuerte como Tony, dijo Peter, muy divertido. Tony frunció el ceño. Retira eso ahora mismo. Mostró a Happy durmiendo en el sofá, usando una máscara para la apnea del sueño. Tony y Roday se rieron. MJ preguntó si alguna parte de él se sentía aliviada por todo esto. No, dijo Peter inmediatamente. Parece una pesadilla. Nunca quise que todos lo supieran. Peter dijo que solo una semana de su vida se ha sentido normal desde que lo mordió la araña, y fue porque MJ se enteró como todos los que quería saber sabían. Nadie más descubrirá mi identidad esta vez, dijo Peter con firmeza. No voy a dejar que suceda. Pero ahora todo el mundo lo sabe, y yo soy la persona más famosa del mundo entero. Todos miraron a Peter con simpatía mientras tragaba saliva. Es bueno saberlo. MJ dijo que estaba emocionada de verlo mañana y Peter estuvo de acuerdo. Todos fruncieron el ceño. ¿Qué es mañana? Preguntó Thor. Envuélvelo. Dijo feliz. Pedro saltó. Todos los demás también. Deja de arruinar su momento, ah. Exclamó Tony. Ambos se gustan, lo entendemos. Cuelgue. No se está abriendo camino nuevo. ¿Está bien? Necesito mis ocho horas. Los vengadores se rieron mientras Peter rodaba los ojos. Y él también fue quien le dio el collar a MJ, dijo Bruce. Podré darle el collar a MJ esta vez. Pedro dijo felizmente. Me di cuenta de que MJ ha estado usando el collar Black Dahlia en todas partes, dijo Natasa. El corazón de Peter se calentó. Sí, también me di cuenta de eso. ¿Has estado escuchando todo este tiempo? Uh, no por elección. Sam y Bucky se estremecieron. Se sintieron terribles por Api ya que tuvo que escuchar a Peter y MJ. Hola, Api, dijo MJ. Api saludó con la mano, hola. Pedro hizo una mueca. Esto es incómodo. Entonces no llames a tu novia cuando Api esté allí, dijo Rodei.